Si pudiera quedarme callado Si pudiera coserme los labios Lo diría tan alto y tan claro Que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás Y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Volver, puedo pero no lo haré Y esta vez Y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Que no duele la caída Que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y esta vez, la razón que hay en mis ganas Y esta vez, la razón que hay en mis ganas Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se cierran las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez, la razón que hay en mis ganas Y todo es por ti Y esta vez Si pudiera quedarme callado